A tan solo tres días de la celebración de una nueva edición de la Carrera de la Mujer en Villanueva de la Serena, se han inscrito ya en esta actividad unas 1.500 mujeres y se espera que se amplíe el número hasta el día de la celebración, ya que, como ha señalado la concejala de Igualdad, Sara Pérez, es en estos últimos días cuando la gente acude en mayoría a inscribirse a la carrera. Con esta inscripción se donará un euro solidario que irá destinado a Apoyat. Apoyat surgió en Villanueva de la Serena en 1983 por iniciativa del doctor Víctor Guerrero y de familiares drogodependientes ante la información y asistencia asistente que existían por aquellos entonces. Uno de los programas que actualmente realiza esta asociación es el tratamiento residencial urbano para la desintoxicación, deshabitación e integración de las mujeres que presentan problemas de drogodependencia y adaptación social. Esta asociación, como todos sabemos, hace una gran labor social de reinserción de la mujer y es uno de los muchos motivos por el cual este acto solidario irá destinado a ellas. Además de mujeres de Villanueva de la Serena, también participarán de otras localidades de la comarca y este año se habilitará una guardería para los más pequeños. El número de pueblos que participa en esta ocasión, igual que en años anteriores, por hacer un poco, así a grosso modo, un pequeño recuento, es Rena, Villar de Rena, Puebla al Collarín, Palazuelo, Navalvillar de Pela, Acedera, Guadalperales, Orellana la Vieja, Coronada, Campanario, Magacela, La Hava, Valdivia, Entre Ríos, Medellín, Mengabril y Zurbarán. Uno de los servicios que vamos a ofrecer este día será una guardería infantil para que todas las madres, que este día es tan especial para ellas y va dedicado para ellas, puedan estar a gusto, disfrutar de este día. Y los niños pueden disfrutar también, igualmente, en la guardería que vamos a tener allí. Y los niños y niñas podrán entrar hasta los ocho años. Las actividades, igual que en años anteriores, el evento comenzará a las cinco y media de la tarde. Y, bueno, pues a partir de esa hora, tanto antes como después de lo que es la carrera, bueno, pues se realizarán diversas actividades, como pueden ser aerobics, spinning, aerobox, pintura de cara y, bueno, pues muchas más de esas actividades podremos disfrutar. La carrera en sí dará comienzo a las siete de la tarde y, pues también, como en años anteriores, se hará un reconocimiento a aquellas mujeres que destaquen por su labor social o deportiva, siendo nombradas, pues, madrinas de la carrera. Este año, y como novedad, la camiseta se recogerá el mismo día, el mismo día de la carrera de la mujer, el 19 de mayo, a partir de la una de la tarde. Bueno, pues para explicar un poco cómo se realizará esta recogida de camisetas, bueno, pues habrá dos mesas en las cuales una, en una de ellas, se entregará el euro solidario y se recogerá el dorsal y, seguidamente, pues se va a otra mesa y se recogerá la camiseta, se presentará el dorsal y así se recogerá la camiseta. También decir que, bueno, pues que todas aquellas mujeres que, bueno, no hayan tenido la posibilidad de apuntarse anteriormente a esta carrera de la mujer, lo pueden hacer el mismo día, in situ, allí en el, bueno. Pues en un mostrador que habrá para, para, dedicado para las inscripciones. Gracias. 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 Gracias.